Día 1, escapación de piscina. Vamos para allá a ver. Dime. No, vas a morir a 5, la pendiente es a 5 al final. Es a 3, y muere de 3 a 5. Para el lado es para las terapias, y entonces el otro lado es Sunday. Estamos tomando niveles con un laser para proyectarlos en todos los entornos de la piscina. Para cuando se vaya a cortar, ya tener el nivel definido. Continuamos el jacuzzi. Bueno, aquí tenemos los muchachos de Naranjito preparando el meneo para tirarlo ya mismo. De Barranquita, de Barranquita. Mejor y... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos lo que va a ser el cortado final de la piscina, pueden ver aquí la línea, ellos trabajaron muy bien, la sabaleta, los retornos, ya próximamente le estaré grabando la próxima etapa.